Y es también como para decir basta de hipocresías, ¿cómo te atreves a crear un instituto contra la corrupción? Se necesita ser cara dura y además, ¿cómo te atreves a simular que combates la corrupción y estás a favor de la transparencia y no informas? Todos tenemos el derecho, la obligación a informar, que no se olvide eso, incluso a los que aportaron, ya no como antes, pero sí hubieron empresarios que aportaron. Entonces, ellos tienen que pedir cuentas a Claudio. Oye, me dijiste de que todo iba a salir bien, de que se iba a ganar. Ahora, tú me trajiste las encuestas de… ¿cómo se llaman estas? Mazicóler. 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 Y conozcóler. Sin enojarnos, no nada más es… información y conozcóler. Informemos, y es de sabios cambiar de opinión. Pero bueno…